El voto mío no es de bolsillo, el voto de este diputado no es de bolsillo, ni le pertenece a nadie. Este voto es de la credencial que se ganó el 29 de octubre el partido de la U con Pablo Rojas. Y esta es una asamblea donde hay diversidad de pensamientos pluralistas, donde la democracia es el factor principal que nos debe regir. Y yo sí pido respeto cuando dicen que es que nosotros o yo estoy amangualado. No, señor. Yo no he visto a los senadores del gobierno nacional ahorita que perdió la reforma laboral dejándose porque perdieron. No, aquí tenemos que aceptar que esto es democracia y que hoy pura, y como dicen los que ustedes, doctor, mi amigo Camacho, la doctora Alexa, que llevan tanto tiempo en esto, la política es dinámica. Y lo que hoy no fue, mañana puede ser. Pero entonces aquí no podemos llegar y vender la imagen al pueblo araucano que aquí estamos discriminando o que estamos haciendo cosas indebidas. No, este es el ejercicio de la política. Y aquí lo dice el reglamento, lo dice la ley 2200, lo dice la misma constitución. Una proposición, una ley, una ordenanza entrará a vigor cuando sea aprobada por las mayorías. Por las mayorías, sean quienes sean. Y casos de eso se ven a diario en el gobierno nacional. Yo me considero una persona que en muchos sentidos aprueba reformas que está tratando de impulsar este gobierno, la reforma laboral, la reforma pensional. ¿Cuánto duró en trámite? Más de dos años para aprobarse. Y así es. Y aquí entonces tenemos que, primero que todo, respetar la credencial de cada uno. Yo no acepto que traten de cohesionar porque ese comentario que habla de que, oiga, si no voto esa proposición es que está cohesionando. Entonces ahora tengo que hacerlo. Porque si no, voy en contra de las proposiciones que hace el diputado Camacho. No, es por lo que yo creo. Y lo bueno, yo digo, la credencial y el voto de Pablo Rojas no le pertenece a nadie. No es un voto de bolsillo. Y no acepto que traten de cohesionarme con un discurso donde me quieran hacer que a mí, yo hablo por mí, aquí cada diputado debe hablar lo que piensa. Pero yo ahí, diputado Hernán, siento que ante los ojos de la comunidad del pueblo araucano estoy quedando como si yo estuviera mangualado acá a votar solamente las proposiciones o las ordenanzas de uno u otro. No, yo aquí voto lo que considero que es un bien para el departamento de Arauca o para el momento político que se esté viviendo. Y claro, el tema de las votaciones, el tema de mayorías, el tema de que llaman el arbol político coaliciones, eso se va a ver desde la Junta de Administradoras locales hasta el Senado de la República y se mira a diario y se va a seguir viendo. Y como lo dice, y me lo ha manifestado el caso del compañero Elías, dice, no, yo no puedo votar porque por vaca lo absorben. Y hay que decirlo claro. Entonces, ¿de puertas para adentro está permitido? No señor. Entonces tenemos que empezar primero a respetar las votaciones, la democracia. Y la democracia se respeta aceptando con gallardía cuando una proposición pasa o no pasa. Y yo no acepto, y vuelvo y lo digo, que traten de coheccionarme ante la opinión pública como si el voto mío perteneciera a alguien. Y eso no es así.